Hola chicas y chicas de youtube estamos en un nuevo video porque chicos en el video de hoy wow no se si es que lo que vieron en el titulo si es una locura hola 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 bueno chicos ahora si vamos a comenzar con el video sin antes decirte que te suscribas que me regales tu like que me sigas en mis redes sociales que van apareciendo en la pantalla en la descripción y al final del video ahora si vamos a comenzar y también les dice que vamos a comenzar vamos a comenzar ok chicos empezamos vale ok la vez que mi maestra casi juega roblox si la verdad es que esta fue super impactante y fue super épico que casi mi maestra estaba a punto de jugar roblox que pasaba un día estamos en la escuela normal como y la maestra dijo que lleváramos nombres de juegos para que lo ponga en clase y para ver que tanto nos distraen porque si pues no a muchos juegos nos distraen tanto en clases de ahora y clases virtuales entonces yo llevaba roblox porque no conozco otro juego entonces le dije bueno hay que decirle que es roblox aparte si o si roblox nos distrae un poquito pero no es malo ese era mi fin llegar y decirle sabe que roblox nos puede distraer pero total no es malo o sea y la cosa que mis amigos llevaban juegos como que les digo yo flip o juegos que estaban más pasados o más viejos y bueno yo lo entendía entonces la miss empezó a decirme me dijo a mi que que nombre había escogido porque era por orden de lista entonces yo le dije miss escogí roblox y me dijo que es roblox y yo le dije bueno les expliqué prácticamente no es un jueguito de pixeles bla 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 y la cosa que le dijo ay mira que divertido o sea que bonito y era el fin que quería presentar pero bueno después empezaron a decir mis compañeros que roblox era una comunidad como decirlo no como tóxica o cosas así y empecé empezó a armar un debate entre yo no sé yo ni sabía que jugaban roblox en fin unos loquillos empezó a abrir debate entre todos los juegos literalmente y mi maestra empezó a decir bueno hay que jugar hay que entrar a averiguar todos y la cosa es que cuando tú presentas pantalla se te ve hasta el alba y la miss estaba buscando en google o sea había una pestaña de tus búsquedas relacionadas y estaba roblox entonces la miss casi entra roblox si no fuera que había entrado mis directores mis directores tienen acceso en cualquier momento en cualquier lugar a entrar entonces entraron y de la nada pues dijeron ¿qué estaba pasando? y bueno la cosa que se armó un lío y ya nunca supimos si la miss jugó roblox de repente jugó roblox después se registró uno nunca sabe lo que pasa en fin maestra casi entra roblox se imaginan ¿no? que entre jugar con sus alumnos en fin creo que eso nunca pasa ahora sí me despido un saludo para que él me acompañe hasta el último que sería para amigo que sería 01 lead-kidjack más conocido como el chico emo y bueno acá se despide él también y yo también ah que bueno bueno ahora sí bye bye